Movimiento Ciudadanos renunció al 100% del dinero público. Pero sabemos que eso no basta para reconstruir al país. Además de dinero, se necesita voluntad. Tenemos voluntad para lograr un verdadero cambio de régimen. Debemos seguir el ejemplo de los mexicanos. Debemos lograr ese gran cambio sin depender del dinero. Sumarnos al momento histórico que estamos viviendo y lograr que las elecciones del 2018 sean las más austeras de la historia. Gracias.